Hola de nuevo chicas, chicos. Vamos a empezar hoy la tercera sesión de este tema sobre la dirección y la organización de la empresa. En la sesión anterior estuvimos hablando de la función de planificación. En esta sesión vamos a hablar de la función de organización que acordaros es la segunda función dentro de la fase mecánica de la dirección de la empresa, de las funciones de administración de la empresa. Bueno, ¿qué es esto de la organización? Bueno, pues como aquí os dices, la función que tiene como finalidad el diseñar la estructura que va a definir todas las tareas que debe de realizar cada persona que forma parte de la empresa, independientemente de cuál sea su puesto, su departamento o su nivel jerárquico, así como su responsabilidad, qué tipo de responsabilidades va asumir, qué grado de responsabilidades y cuál va a ser la autoridad en función de ese nivel jerárquico en el cual la organización delimite a cada persona. Obviamente, como entenderéis, esta organización será diferente y muy específica y muy adaptada según sea el tipo de empresa. No es lo mismo una empresa de 5.000 trabajadores que una empresa que tiene 3 trabajadores. Obviamente, cuanto mayor es el tamaño de la empresa, más compleja será la organización de la misma y también dependerá del tipo de actividad. ¿Qué aspectos tenemos que considerar a la hora de definir esta organización? Bueno, pues como os hablaba de la jerarquía, evidentemente hay que determinar cuáles van a ser los niveles de jerarquías que va a haber, ¿vale? Cuáles van a ser los distintos niveles de mando. También habrá que definir qué funciones se van a asignar a cada nivel de esa jerarquía, de esa estructura, ¿vale? Y además de a cada nivel, a cada persona qué funciones se le van a asignar. Obviamente, todas estas funciones tienen que ser muy claras y muy concretas para que no haya lugar ninguna a confusión de a quién corresponde qué función o qué responsabilidad. También hay que definir muy bien cuáles van a ser los canales de autoridad y de responsabilidad, ¿vale? Es decir, que cada trabajador, cada trabajadora tiene que saber exactamente de quién depende y quiénes dependen de sí mismo, ¿vale? De tal manera que se puedan establecer unos canales de comunicación adecuados y de que no haya relaciones incorrectas, por así decirlo, a nivel profesional. Además, deben de definirse todas las vías de comunicación en todos los sentidos y lo de en todos los sentidos en el más amplio sentido. Es decir, no sólo va a haber comunicación, no sólo hay que definir las vías de comunicación dentro de la empresa, entre las distintas personas, sino que también habrá que definir muy claramente cómo va a ser la comunicación con el exterior de la empresa, con proveedores, con clientes, con instituciones, etcétera. Esta comunicación de la que estamos hablando es muy importante en la empresa, tiene que quedar muy clara y muy bien definida y puede haber tres tipos de comunicación, puede haber y debe de haber, ¿vale? Por un lado, tiene que haber comunicación ascendente. La comunicación ascendente va del personal base o del personal de un nivel jerárquico inferior hacia el nivel jerárquico superior. Esta comunicación ascendente normalmente es para plantear sugerencias, para plantear peticiones, para solicitar la aclaración de una orden, etcétera, ¿vale? La comunicación descendente es la más común dentro de la empresa porque es la que va de arriba a abajo. Es aquella comunicación en la cual normalmente los mandos o las mandos dirigen órdenes, instrucciones, asignación de tareas, etcétera, al personal en la escala jerárquica inferior. Y también debe de haber una comunicación horizontal. La comunicación horizontal será aquella que se realice entre personal del mismo nivel o incluso entre personal de distintos departamentos pero que tienen que mantener una comunicación para el correcto funcionamiento de la empresa. Bueno, vamos a hablar ahora de la división del trabajo. Como podéis imaginar, la división del trabajo va a facilitar mucho el desempeño de muchas de las funciones, ¿vale? Hacer referencia, como dice aquí, al número de tareas distintas en las que se distribuye el trabajo necesario para producir un bien o un servicio, ¿vale? qué tareas son necesarias para producir un bien o un producto, ¿vale? O un servicio y quién va a desarrollar cada una de esas tareas. Obviamente, cuanto mayor sea el reparto de tareas, cuanto mayor especialización exista, ¿vale? Ese trabajador en principio será más productivo, será más eficiente porque un trabajo especializado al final hace que lo hagas mucho mejor. Pero también es verdad que esa especialización puede dar lugar un poco a un trabajo alienante, a un trabajo que te estresa porque igual pasas excesivo tiempo, excesivas horas haciendo exactamente la misma tarea. Es por eso que hoy en día y para evitar este cansancio que menciono, también se tiende mucho, incluso cada vez más, a que los trabajadores seamos polivalentes, a que seamos capaces de desempeñar casi como especialistas pero distintas tareas, de tal manera que podamos rodar entre distintos puestos o distintas tareas, ¿vale? Y desarrollarlas todas igual de bien con iguales competencias profesionales. Bueno, vamos a hablar también de distintos tipos de organización, ¿vale? Por un lado vamos a hablar de la organización formal y a continuación hablaremos de la organización informal. Mirad, aquí os digo que cuanto mayor es la dimensión de la empresa, más importancia tiene el que la estructura organizativa de la empresa esté muy bien definida. Esta estructura que define la empresa de manera voluntaria, de manera intencional, como aquí os dice, es aquella en la cual la empresa, la dirección de la empresa va a definir cada uno de en qué lugar va a estar o qué puesto va a ocupar cada una de las personas que componen la empresa, ¿vale? Cuáles van a ser los departamentos, qué persona va a corresponder a cada departamento, qué persona va a ser la líder o el líder de ese departamento, etcétera, ¿vale? Es una estructura perfectamente definida por la dirección de la empresa. Estas personas que componen la empresa se tienen que adaptar y ajustar rigurosamente a la organización formal que ha definido la empresa y cooperando entre sí para poder conseguir los objetivos que define la dirección de la empresa encaminados a alcanzar los fines o metas de la empresa. Esta división del trabajo, bueno, una de las principales condiciones, os quería comentar, para que la organización funcione, es que cada uno de estos elementos, ¿vale? Sepa perfectamente, como he comentado, qué papel ha de realizar y qué autoridad y qué responsabilidad tiene cada uno. Esta autoridad tiene que estar muy bien delimitada, ¿vale? Pero tiene que haber también, al mismo tiempo, no es incompatible, tiene que haber cierta flexibilidad y cierta libertad de movimientos. ¿Por qué es esto importante? Porque hay ocasiones en las que hay que delegar parte de la autoridad en algunos momentos en que se cree oportuno en un personal de una escala jerárquica inferior, ¿vale? O para cubrir una enfermedad o para cubrir unas vacaciones o simplemente por el hecho de motivar al personal inferior dándole la confianza, demostrándole confianza, delegándole en determinados momentos algo de responsabilidad. Bueno, pues vamos a hablar de la división del trabajo. La división del trabajo en departamentos, ¿vale? Se puede hacer con distintos criterios. Por un lado, podemos dividir las tareas en función de quién esté más capacitado, de tal manera que llegamos a tener departamentos. Entonces, ¿qué departamentalización podemos considerar en la empresa? Bueno, pues se pueden definir departamentos por funciones. ¿Esto qué quiere decir? En función de la especialización de la mano de obra. Podemos definir así un departamento de marketing, de aquellos especialistas en marketing, un departamento de contabilidad, en el cual van a trabajar todos los especialistas en contabilidad, un departamento de producción, un departamento de finanzas, etcétera. Van a ser profesionales especialistas en distintas funciones. También podemos departamentalizar la empresa por zonas geográficas, en función de la zona a la que puede ir destinado, por ejemplo, un producto. Pensad, por ejemplo, que si estamos hablando de productos de alimentación, pues hay diferencias en la dieta de unas zonas geográficas, de unas a otras, con lo cual aquí puede interesar que haya unos departamentos por zonas geográficas para atender mejor a los clientes de cada zona en concreto, porque se conoce más su cultura, sus costumbres, sus hábitos, etcétera. También puede haber una departamentalización por productos, especialmente cuando la empresa fabrica productos que son muy diferenciados. Un ejemplo podría ser la empresa 3M. La empresa 3M tiene productos, por ejemplo, de la rama de sanitaria, consumibles para hospitales, pero al mismo tiempo fabrica productos de papelería, como podrían ser los POSIT. Entonces, puede tener un departamento de la línea de sanitaria y otro departamento de la línea de papelería y consumibles de papelería. Y, por último, la cuarta departamentalización podría ser una departamentalización por procesos, en función de qué fases componen la cadena de producción. Por ejemplo, pensad en una fábrica de coches, que puede haber un departamento que se dedica a gestionar toda la fabricación de piezas y luego puede haber otros departamentos que se dediquen al asamblaje de esas piezas que ha fabricado o que ha sido responsabilidad de otro departamento. Y ahora vamos a hablar de la organización informal, que es todo lo contrario de la organización formal. Así como la organización formal hemos dicho que es una organización perfectamente definida por la dirección de la empresa, la organización informal son aquellas relaciones que no tienen nada que ver con lo establecido por la empresa y que son relaciones personales y sociales que surgen de manera espontánea entre personal de una empresa. Por ejemplo, aquí tenéis un organigrama, de los cuales vamos a hablar en otra sesión, pues imaginaros que dos trabajadores son pareja, tienen una relación sentimental y son pareja. O un jefe, este por ejemplo, este jefe, que sea hermano de esta persona de aquí abajo. O que, como dice aquí, pues que esta persona y esta persona pues que han estudiado juntos en la misma universidad. Y que aquí haya distintas personas de la empresa pues que comen juntos o que van habitualmente al gimnasio juntos o que son amigos de toda la vida y coincide que trabajan en la misma empresa. Entonces, esta organización informal no es nada despreciable para la empresa. De hecho, en muchísimas ocasiones se puede utilizar de manera estratégica por la dirección de la empresa para enterarse de rumores, para intentar dar de manera no oficial una noticia, para tantear el terreno y saber cómo puede caer entre el personal de las categorías inferiores. O a veces, ¿qué os digo yo? Para dar noticias o para enterarte de rumores muchas veces, ¿vale? Esto, como ya digo, pueden ser a través de relaciones naturales, pero al mismo tiempo también puede haber un peligro si no se gestiona bien, es cuando aparecen líderes espontáneos en cuestiones que no están relacionadas con la empresa. O que sí que están relacionadas con la empresa y que un líder espontáneo y de la organización informal pueda competir con un líder de la organización formal en cuyo caso podrían haber incluso problemas, ¿vale? Entonces, esta organización informal, ya digo que es bastante importante también dentro de la empresa y en ocasiones hay que saber gestionarla muy bien para que esas relaciones informales, para que esas relaciones espontáneas no perjudiquen el normal funcionamiento de las responsabilidades y de las tareas de la empresa. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis anotado vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos y hasta el próximo día.